¡Suscríbete al canal! ¿Por qué fuiste la primera? La primera en el año... Quiero decirles, señoras y señores, que esta señora que está acá sentada, en el año 73 estrenó estas lolillas. Porque debutaste en el astro. Pero yo ya había conseguido todo. Había conseguido el contrato. No es que con el quirófano y la lola y la cosa... No, no. Yo ya había conseguido el cartel de primera figura y todo. Por tu personalidad, por tu estatura, por el cuerpo. Obvio, me dijeron, nena, yo te vi en un show, me encantaste, Héctor Ricardo García, Gerardo Sofovich, Hugo Sofovich, me llevaron al Teatro Astros. Fresco sin fresquita. Fresco sin fresquita. Verano del 73. Entonces yo un día estaba en el ensayo y dice... Digo, ay, ¿qué me falta? No, yo estaba divina, estaba feliz. Pero digo, no, ¿sabés qué? Agarré y me fui volando de Yuri, al doctor Yuri. ¿Fuiste volando? Volando, dejé el ensayo y me fui. Digo, debuto, faltaba un mes para debutar. ¿Pero a dónde te estabas mirando? No, en ningún lado, estaba mirando el ensayo de mi cuadro que era colosal, que me había montado Héctor Esteves y había 12 bailarines, 8 acróbatas, mirá lo que eran las revistas de antes, además de orquesta y todo. Escuchá, 12 bailarines, 8 acróbatas entre los cuales estaba el padre de Reynard. No, no, estaba divino. Y yo digo, ¿qué me falta? Yo quiero hacer un final que me muera, no con ropa ni con plumas, que a mí nunca me gustaron las plumas, porque tengo un cuerpo así como muy barroco y ponerme plumas, salvo de Faisán y algún Egret, jamás me puse de las otras. Digo, ¿qué hago? Digo, yo me voy a hacer más Lola, quiero hacer un desnudo. Nunca nadie, ninguna vedette había hecho, hasta el año 73. No, nadie tenía Lolas. Las que hacían desnudos eran las modelos, las chicas de la fila de atrás, figuritas media vedette, pero no la vedette. Entonces agarré sin avisar nada a nadie y me fui a lo de Yuri. Digo, necesito un mes para, dentro de un mes de buto, ¿me podés hacer Lolas? Dice, sí, hacételos. Y después bailaste y todo con todo. Esperá, y no, no pude hacer nada, dice, no pude hacer nada hasta dentro de, hasta dos días antes del debut. Y entonces lo que hacía, estaba fajadita y me veía todos los ensayos, sentada, recordaba, y el día del ensayo general, ahí todavía fajadita, me largué. Y el día del debut estrené las Lolas, estrené las Lolas con todo lo que era esa revista, pero en un desnudo se murieron. ¿Y al final hiciste un desnudo en el cuadro o al final en el ensayo? En el final, en el final era un final con agua, cascada de agua porque era pleno verano. ¿La gente cómo se quedó? Murió.